Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esta es la primera sesión de una serie de seminarios webs introductorios titulada el monitoreo de la vegetación acuática con teledetección o sensores remotos. Mi nombre es Juan Torres Pérez y como siempre estoy acompañado por mi colega Amber McCollum del Centro de Investigación Ames de NASA en California. Vamos un momentito acerca de la estructura y materiales de este curso. Recuerden que son tres sesiones de hora y media cada una, los días 12, el día de hoy, el 14 y el 19 de julio y que el mismo contenido se va a presentar en dos horarios distintos, a las 11 de la mañana hora del este de Estados Unidos en inglés y a las 2 de la tarde hora del este de Estados Unidos en español, pero recuerden que se inscriben solamente y asisten a una sesión por día dependiendo de su idioma de interés. Las grabaciones de las presentaciones, los archivos de PowerPoint y eventualmente las tareas asignadas se van a poder encontrar después de cada sección en la página del curso que está aquí señalada en pantalla. Y recuerden que al final de cada sesión vamos sobre una pequeña sesión de preguntas y respuestas después de cada presentación, pero si por alguna casualidad pues no podemos contestar su pregunta en el momento o no llegamos a su pregunta por limitaciones de tiempo, siéntanse en la libertad de enviarnos un correo electrónico con su pregunta a mí o a Amber y con mucho gusto se la vamos a contestar tan pronto no sea posible. También recuerden que hay una tarea para completar este curso que va a ser enviada, la van a enviar a través de Google Forms, los formularios de Google y como ocurre en la mayor parte de los seminarios de ARCET, esta tarea no va a estar disponible en el sitio web sino hasta la última sesión, o sea, hasta el 19 de julio. Y para poder obtener el certificado de finalización, debe asistir a los seminarios web en vivo y enviar la tarea en o antes del 2 de agosto, o sea, dos semanas, en o antes de dos semanas después de la finalización de esta serie de seminarios web. Y es una tarea sencilla que no requiere ningún tipo de procesamiento, simplemente unas preguntas que van a contestar. Van a recibir entonces un certificado de finalización de este seminario web y, como recordatorio, debido al gran volumen de participantes que normalmente tenemos en estos seminarios, los certificados tardan normalmente entre dos, quizás hasta tres meses porque los puedan enviar. Pero pueden estar seguros de que si participó en las tres sesiones y si envió la tarea, eventualmente, va a recibir su certificado. Bien, tengan en cuenta que este es un curso introductorio, pero recordemos que, en particular, para aquellas personas que no tienen ningún conocimiento de percepción remota o teledetección, que tiene como requisito ver el curso de fundamentos de teledetección o percepción remota. Y, por el contrario, si usted tiene ya experiencia equivalente, pues también le cuenta como prejequisito, no tiene que tomar el curso de fundamentos. Nuevamente, todos los materiales del curso, como mencioné anteriormente, van a estar disponibles a través de la página web de este curso. Y quiero recalcar que esto es un curso introductorio, pero es posible que en el futuro, dependiendo del feedback que ustedes nos den, podremos tener un curso con un tema parecido, de tipo intermedio o avanzado, para que sea un poco más, que tenga actividades prácticas para ustedes. Bien, antes de comenzar con los temas del seminario, el curso, me gustaría recordarle a nuestros participantes que el programa de capacitación de percepción remota aplicada, o ARCET, está bajo el paraguas del programa de desarrollo de capacidades de la NASA, que a su vez está bajo el programa de ciencias aplicadas. Y el propósito de ARCET es ayudar a desarrollar habilidades para adquirir y utilizar los datos disponibles de modelos y de satélites de la NASA, para apoyar a la toma de decisiones. Brindamos, entonces, capacidades presenciales, que no se han hecho por un tiempo debido a la situación, pero eventualmente se volverán a hacer, y capacitaciones en línea como esta, que están destinadas a personas de gobierno, académicos, ONGs, y otros profesionales de las ciencias aplicadas que deseen incorporar técnicas y herramientas de teledetección de la NASA en sus actividades diarias. Y brindamos capacitaciones introductorias como esta, intermedias y avanzadas, sobre una variedad de temas dentro de las áreas de calidad del aire y agua, de desastres, de tierra y de recursos hídricos. Ahora bien, vamos un momentito acerca de los objetivos de aprendizaje de esta sesión en particular. Al final de la sesión esperamos que estén familiarizados con, primero, distintos tipos de, distintas especies de vegetación acuática, costera, marina, sumergida, y flotante de aguas templadas y tropicales. Nos vamos a concentrar en hierbas marinas, kelpos y en sargazo, para efectos de este seminario. Los principales satélites y sensores utilizados para estudiar la vegetación acuática de manera remota, algunas de cuáles son las típicas firmas espectrales de plantas y de algas, y vamos a hablar al final un poco acerca de la teledetección de praderas de hierbas marinas. Ahora, como antecedente, vamos a hablar acerca de algunos de los principales tipos de vegetación acuática sumergida. Como sabrán, hay muchos tipos de vegetación acuática sumergida, pero debido a las limitaciones de tiempo durante esta serie de seminarios, nos vamos a concentrar en tres tipos, o grupos en particular, en hierbas marinas, en bosques de kelpos y en sargazo. Hoy vamos a hablar brevemente sobre cada uno de estos, y luego en las sesiones 2 y 3 vamos a profundizar más, particularmente sobre los kelpos en la sesión 2, y sobre el sargazo en la sesión número 3. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las praderas de hierbas marinas. Las hierbas marinas son plantas con flores, que el público en general muchas veces confunde con algas, pero son plantas verdaderas. Las hierbas marinas o pastos marinos evolucionaron a partir de plantas terrestres hace alrededor de 70 o 100 millones de años atrás, y la mayoría se encuentra en áreas costeras poco profundas, y por poco profundas, yo me refiero a más o menos, por general, en menos de 20 metros de profundidad, o en áreas protegidas también. Las siguientes son características que pueden utilizar para definir lo que es una hierba marina o un pasto marino. Primero viven en estuarios o en el ambiente marino, y no viven en ningún otro lugar. La polinización tiene lugar bajo agua, con polen especializado. Las semillas que son dispersadas por agentes bióticos y abióticos se producen también debajo del agua. Y las hierbas marinas tienen hojas especializadas con una cutícula reducida, una epidermis que carece de estomas y que es el principal tejido fotosintético. También tienen un rizoma o un tallo subterráneo que es importante en el anclaje. Y las raíces pueden vivir en un ambiente anóxico y depender del transporte de oxígeno desde las hojas y los rizomas, pero también son importantes en los procesos de transferencia de nutrientes. De acuerdo con lo que se conoce como las categorías y criterios de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conversión de la Naturaleza, UICN, el 14% de todas las especies de pastos de hierbas marinas en todo el mundo se encuentran en riesgo elevado de extinción y ya hay varias especies que están clasificadas como en peligro de extinción. Los pastos marinos proporcionan un sustrato adecuado para las epífitas. Influyen en la productividad primaria de todo el océano producen carbono orgánico por secuestro e interactúan con los ecosistemas de manglares y los ecosistemas de arrecife de coral. Otras funciones que tienen los pastos marinos incluyen el mantenimiento de la biodiversidad que tiene una utilidad bioquímica potencial y mejora la resiliencia del entorno costero. También los pastos marinos son parte de la estructura de la red alimentaria y actúan como fuente de alimento para una amplia gama de especies marinas. También brindan hábitat para peces y especies vulnerables como son los dugongos, los manatíes, caballitos de mar y tortugas marinas y funcionan como lugar de alimentación para muchas especies de aves migratorias estacionales. En algunas áreas tropicales, los pastos o hierbas marinas también sirven como áreas de reproducción o de crianza para algunas especies de tiburones como por ejemplo los tiburones gata o tiburones nodriza como también se le conoce. Los pastos marinos desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas costeros y forman extensas praderas. Sustentan una gran biodiversidad y brindan numerosos servicios ecosistémicos incluyendo la pesca que sustenta los medios de subsistencia a millones de personas en las zonas costeras. Hace varias décadas atrás Constanza Errol en el 97 estimaron el valor del servicio ecosistémico de las hierbas marinas en alrededor de 34 mil dólares americanos por hectárea por año y obviamente esta cifra debe ser muchísimo mayor debe haber aumentado mucho más en las últimas dos décadas. Otros beneficios que tienen las hierbas marinas para los seres humanos son la recreación, el turismo y como mencioné son una fuente directa de alimentación para especies de peces y mariscos que son comercialmente importantes y otras que están en peligro de extinción. Ahora, hablemos un momentito acerca de los volques de kelpo y esto lo vamos a ampliar en la próxima sesión. Los kelpos no son plantas, son algas, pertenecen a la clase faiophysi, faiophysias, son algas pardas o browns y hasta el momento se han descrito alrededor de 30 géneros distintos en varias familias. Los kelpos son una de las clases de vegetación acuática sumergida más importantes que hay en los mares templados alrededor del mundo ocurren en arrecifes rocosos submariales poco profundos por general de no más de 20 o 30 metros y cada planta entre comillas y le decimos planta entre comillas porque no son, como mencioné no son plantas reales pero para efectos de esto vamos a decir cada planta vive aproximadamente dos años y medio y cada fronda, que es cada una de esas estructuras largas que ustedes ven ahí en la foto a la derecha vive aproximadamente por cuatro meses nada más. Ahora, una de las cosas más increíbles de los aspectos más increíbles de los kelpos es la velocidad a la que crecen bajo condiciones ideales las plantas individuales pueden crecer hasta medio metro por día. Muchas de las especies de kelpos se caracterizan también por la presencia de neumatocistos que son estructuras similares a globos llenos de gas que ayudan a controlar la flotabilidad de la estructura lo que facilita llegar a la superficie del agua. Entonces, entre las especies, vamos a mencionar entre los grupos de los géneros, vamos a mencionar uno macrocystis, que es uno de los más dominantes géneros de kelpos y forma algunos de los individuos más grandes algunos de ellos alcanzando más de 30 metros de longitud además como mencioné esto en gran parte se debe a la velocidad tan grande con la que crecen estos organismos de más de medio metro por día Los grandes kelpos actúan como especies como se conocen como especies fundacionales proporcionando producción primaria y un hábitat tridimensional para muchos grupos de invertebrados, de peces, aves de mamíferos marinos, entre otros también son lo que se conoce como ingenieros ecosistémicos ya que alteran las condiciones ambientales incluyendo la disponibilidad de luz y de sustrato y la complejidad estructural y la rugosidad y la química del agua de mar en sí también muchos mamíferos y aves utilizan los bosques de kelpos para refugiarse y para encontrar comida también y han sido reconocidos como uno de los ecosistemas más productivos y dinámicos en todo el planeta Aquí solamente estamos mencionando solo algunos de los beneficios de los bosques que brindan los bosques de kelpos para los humanos ofrecen protección en contra de la acción del oleaje en áreas costeras, protegen la costa también son una fuente muy importante para la pesca muchos en aguas templadas, muchos peces e invertebrados de importancia comercial viven en áreas de kelpos son fuentes de alimentos para otros organismos e incluso hay productos comerciales como jabón y algunos productos de vidrio que utilizan como parte de la producción, valga la redundancia utilizan materiales que provienen del kelpo y son áreas muy importantes para la recreación, para el turismo e incluso en algunos sistemas cultulares indígenas los kelpos representan, tienen aspectos simbólicos y espirituales Ahora bien, vamos a hablar entonces ahora un poquito acerca de otro tipo de vegetación acuática que son los sargazos, que es el sargazo El sargazo también pertenece a la clase de las fagofitas o fagoficias, que son algas pardas La mayor parte de las especies de sargazos son plantónicas, o sea que flotan en la columna de agua y hay algunas de ellas que son bentónicas, que viven pegadas al fondo El sargazo fue nombrado originalmente el nombre por marineros portugueses que lo encontraron en lo que se conoce hoy día como el mar de los sargazos afuera de la costa este de los Estados Unidos, en el océano Atlántico Algunas de las especies de sargazos, como la que vemos en pantalla tienen vejigas llenas de gas, que parecen vallas, que ayudan en la flotación Un sistema bastante parecido al que mencioné de los nemoanoxitos que tienen los kelpos Y las plantas individuales pueden crecer hasta varios metros de longitud No tan grande como los kelpos, pero pueden crecer hasta varios metros de longitud y pueden formar estos mantos flotantes que vemos hoy día bastante frecuentemente en áreas del Caribe y del Atlántico Para los grandes mantos pelágicos del sargazo, en el mar de los sargazos actúan como uno de los únicos hábitats disponibles para el desarrollo del ecosistema Y esto se debe a que el mar de los sargazos carece de fronteras terrestres Así que los parchos de sargazos actúan como un refugio para muchas especies en distintas partes de su desarrollo Pero también como residencia permanente para especies endémicas que solo pueden encontrarse viviendo dentro o sobre el sargazo Los organismos endémicos tienen patrones y coloraciones especializadas que imitan al sargazo y que les permite camuflar su entorno En total, las esteras de sargazo albergan más de 11 filos y más de 100 especies distintas de organismos Otros organismos marinos, como las tortugas marinas jóvenes utilizan el sargazo como refugio y fuente de alimentación hasta el que alcanzan un tamaño lo suficientemente grande como para poder sobrevivir en otros lugares El mar de los sargazos también juega un papel muy importante en la migración de algunas especies de anguilas catádromas como solo son la anguila europea, la anguila americana y el congre americano Las larvas de estas especies se eclosionan dentro del mar y a medida que crecen viajan con esta corriente a Europa o a la costa este de América del Norte Más tarde en la vida, la anguila madura migra de regreso al mar de los sargazos para desovar y volver a poner huevos En cantidades limitadas, el sargazo es ajastrado a la costa Que el sargazo de la costa juega un papel importante en el mantenimiento de los ecosistemas costeros en el Atlántico y en el Caribe Una vez en tierra, el sargazo proporciona nutrientes vitales como carbono, nitrógeno y fósforo a los ecosistemas costeros que voltean las aguas pobres que normalmente son pobres de nutrientes en los trópicos y subtrópicos occidentales del Atlántico Norte Además, disminuye la erosión costera Sin embargo, desde el 2011 se han producido eventos masivos de varamiento de sargazo a lo largo del mar Caribe desde el sur de las Antillas hasta la península de Yucatán Y esto ha afectado la pesca comercial y el turismo causando grandes impactos en la economía de todos estos lugares que dependen principalmente de la industria del turismo Los gobiernos locales gastan millones de dólares al año solamente limpiando las playas y sus costas por consecuencia de esto La descomposición de grandes cantidades de sargazo a lo largo de las costas consume oxígeno creando grandes zonas anóxicas desprobitas de oxígeno que provocan la muerte de peces y otros organismos Y la descomposición del sargazo también crea el gas que se conoce como sulfuro de hidrógeno que causa una variedad de impactos a la salud de los humanos Y por ejemplo, durante el evento de inundación de sargazo en el 2018 se informaron alrededor de 11.000 casos de toxicidad aguda por sargazo en un lapso de alrededor de 8 meses solamente en las islas caribeñas de Guadalupe y de Martinica Grandes cantidades de sargazo flotante presentan también una barrera física que impide que los corales y las hierbas marinas reciban suficiente luz ensuciando también las hélices de los barcos pegándose a los barcos y enredando a las tortugas marinas y los mamíferos Con cada evento de inundación de sargazo se transportan grandes cantidades de nutrientes desde el océano abierto a los ambientes costeros y esto aumenta considerablemente el transporte de nutrientes mayormente nitrógeno y fósforo y aún se desconoce de su efecto sobre los ecosistemas locales Así que comprender las causas y los impulsores de las inundaciones de sargazo es fundamental ya que se vuelven cada año más y más frecuentes y más masivos Bien, pero entonces durante la tercera sesión de esta serie de seminarios vamos a escuchar más acerca de los mantos de sargazo, su ecología y así como los esfuerzos específicos que utilizan algunos esfuerzos que utilizan técnicas de detección remota o teledetección para monitorear eventos de sargazo en el Caribe y en el Atlántico Ahora que hablamos un poco sobre la información general sobre distintos grupos de vegetación acuática sumergida y antes de entrar entonces en los sensores específicos que se han utilizado para el monitoreo de este tipo de vegetación vamos a mencionar un aspecto muy importante que tenemos que considerar cuando se trata de objetivos submarinos para fines de detección remota Así que vamos a hablar acerca de la columna de agua y de cómo se comporta la luz una vez que llega a la superficie Bien, dentro del espectro electromagnético el área que llamamos el espectro visible, de luz visible en realidad es una parte muy estrecha aquí tenemos en la figura a la izquierda el espectro electromagnético y vemos que es una parte muy estrecha normalmente la definimos como más o menos como el área entre 400 y 700 nanómetros y a medida que la luz penetra en la columna de agua entonces la disminución exponencial de la intensidad de la luz ocurre al aumentar la profundidad del agua y esto se debe principalmente a dos procesos a la absorción y a la dispersión la absorción depende de la longitud de onda y los principales absorbentes en aguas marinas en particular son las algas microscópicas o fitoplancton las partículas inorgánicas y orgánicas en suspensión la materia orgánica coloreada y suelta o CDOM como se conoce en inglés y el agua misma que absorbe fuertemente en la luz roja y tiene un efecto menor en los largos de onda más cortos como en el caso de los azules y eso es lo que vemos aquí en la figura a la derecha donde vemos la alta absorción que ocurre en los largos de onda más grandes en el rojo y eventualmente la bien poquita absorción que ocurre en el azul ahora bien la dispersión provoca la desviación de la luz y esto es causada en gran parte por partículas inorgánicas y orgánicas y sedimentos suspendidos también en la columna de agua por lo tanto las radiaciones espectrales registradas por un sensor remoto o las reflectancias dependen tanto de la profundidad como de la reflectancia de los sustratos que están en el fondo marino entiéndase hierbas marinas corales algún tipo de algas epífitas arenas etcétera etcétera estas dos influencias de la señal crean muchos desafíos cuando se intenta utilizar el satélite para mapear datos de vegetación sumergida y a medida que aumenta la profundidad se disminuye la posibilidad de poder discriminar entre los aspectos de vegetación sumergida y otros componentes métricos ahora como se mencionó algunos de los componentes de la columna de agua son ópticamente activos y es necesario considerar las correcciones al evaluar la vegetación sumergida y otros componentes métricos en realidad alrededor del 80 por ciento de la señal que recibe el sensor en órbita proviene de la interacción de partículas en la atmósfera luego hay otro porcentaje que proviene de la interacción de la luz con los componentes de la columna de agua a través de ya sea de absorción o dispersión como mencionamos y luego el resto, el poquito que queda es el que proviene de los componentes métricos incluyendo la vegetación acuártica sumergida si así está presente entonces como se ve como vimos en la diapositiva anterior y como vemos aquí los largos de onda más largos son absorbidos rápidamente por el agua y son las longitudes de onda que están alrededor de los azules y algunas verdes son las que pueden penetrar más en la columna de agua esta es la razón principal por la que nosotros, una de las razones por la que nosotros vemos el océano, las aguas oceánicas como azules aquellos de ustedes que practican el buceo, por ejemplo, escuba, pueden haber notado como como especialmente a profundidad de digamos por encima o por debajo de 10 a 20 metros de profundidad o más profundo usted va a notar que la mayor parte de los colores vibrantes que normalmente vemos en organismos bénticos como corales esponjas y anemonas de mar se pierden o se ven más azulados que a profundidades más superficiales muchas veces en muchos buzos utilizan filtros en sus máscaras para poder ver los colores realmente como se supone que los vean también un dato curioso es que quizá habrán podido notar algunos de ustedes que buceen y que han visto la sangre a esas profundidades van a notar que en esas áreas más profundas la sangre tiene un color verde oscuro en vez del color característico rojo que esperaríamos esto se debe a que se pierden esos colores en esas profundidades bien, el agua no es el único componente de la columna que absorbe luz aquí hay una gráfica en el lado izquierdo que muestra alguno de los principales actores que absorben luz en las aguas oceánicas como referencia quiero aclarar que todas las curvas que vemos aquí con excepción de la de fitoplancton están asociadas al eje principal de Y aquí a mano izquierda y la de fitoplancton pues corresponde a la del eje secundario de Y y esta figura muestra claramente como se mencionó anteriormente que la absorción del agua domina en los rojos en los largos de ondas más grandes frente a por ejemplo el CDOM o la materia suspendida que domina la absorción domina más en el azul y por eso es que vemos entonces también en esta figura que se ve que en aguas costeras por ejemplo es que realmente domina el fitoplancton y que desempeña un papel mucho más importante en la absorción de la luz pero independientemente la figura también muestra los dos picos típicos de absorción de fitoplancton alrededor de 443 y alrededor de 665 nanómetros que son caracterizados por absorción de clorofila y aquí en la figura mano derecha vemos entonces como cual sería un espectro representativo de la reflectancia teledetectada dentro del visible y un poco dentro del infrarrojo cercano para los sedimentos, para el CDOM, el agua per se y para la clorofila o para el fitoplancton bien entonces como mencioné es un factor muy importante que hay que considerar es la corrección de la columna de agua y a menos que la vegetación esté expuesta a nivel de la superficie es necesario llevar a cabo un proceso de corrección para poder estimar cuál es la cantidad de atenuación de la luz que ocurre en la columna de agua y cuál es su efecto en la reflectancia de los componentes bénticos, ya sean hierbas marinas, algas y otros tipos de vegetación acuática y uno de los métodos más comunes que se ha utilizado por muchos años, por décadas, es el que propuso Lisenga originalmente en 1978 y después fue mejorado en papers subsiguientes que los tienen ahí en pantalla y Lisenga sugirió el cálculo de lo que se conoce como un índice de profundidad invariante o DI por la sigla de inglés para poder eliminar los efectos de la dispersión y la absorción dentro de la columna de agua entonces una de las cosas que se ha encontrado en autores, que han encontrado autores subsiguientes es que el índice funciona muy bien en aguas claras tipo 1 pero pues es un poquito menos confiable en aguas más complejas que están dominadas por mayormente por sedimentos o por CDOM o por algún otro tipo de componente entonces más recientemente, hace un poquito más de una década tras Sagawa en el 2010 y compañeros propusieron una alternativa que funciona mucho mejor en aguas tipo 2 ellos lo llamaron el índice de reflectancia de fondo o el Borough Reflectance Index en inglés y también quiero mencionar que hay otras metodologías que se han utilizado también donde por ejemplo algunas incluyen la resta o la eliminación de un valor de reflectancia en aguas profundas para cada píxel se obtiene ese valor de reflectancia en aguas profundas y se le aplica a prácticamente todos los píxeles de la imagen que contengan agua y también Congress All en el 2006 propusieron el uso de una transformación logarítmica y también análisis de regresión para cada una de las bandas para ayudar con estas correcciones Bien, entonces aquí hay una ilustración simplificada de las interacciones de la luz a partir de que se origina del sol la luz y entonces como es recibida o registrada por un sensor óptico ya sea en órbita o ya sea volado por aviones y aquí los distintos símbolos se refieren por ejemplo LT, la radianza reflejada por el objetivo que es lo que nos interesa en este caso la vegetación sumergida esto es una gráfica que yo obtuve de un paper reciente de Ron y Alaska que es muy, la encontré muy ilustrativa porque nos muestra todo todas las interacciones que, o gran parte de las interacciones que pueden ocurrir con la luz ya sea en la atmósfera o en la columna de agua LTS, la radianza reflejada por el objetivo y luego dispersada pero que el sensor no detecta LTS, la radianza reflejada por el sustrato que no es el objetivo por ejemplo si estamos midiendo vegetación pues digamos la arena que está al lado o algo así LA significa la radianza reflejada por la atmósfera al sensor que llega hacia el sensor que proviene de la atmósfera LTS es la radianza dispersada por la atmósfera LW es la radianza reflejada por la columna de agua en el sensor LWS es la dispersada por la columna de agua LWA es la absorbida por la columna de agua y LIE es la radianza reflejada por la interfase aire y agua y LIE es prácticamente el resplandor que se dispersa en la escena por el entorno ambiental y quiero recalcar que dependiendo del paper que usted esté leyendo puede ser que alguno que otro autor haya nombrado estos estos índices hoy no hay índices pero estos distintos factores de simbologías distintas pero aquí tenemos una representación de muchos de los factores que hay que considerar al hacer estos análisis de vegetación sumergida debajo del agua ahora bien entonces hablemos un poco acerca de los satélites y de los sensores que típicamente usamos para estudiar vegetación acuática bien primero vamos a hablar acerca de algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir cuáles son los datos satelitales que nos interesan primero la resolución temporal de la adquisición de los datos si se adquieren de forma diaria, semanal, bisemanal, mensual, etc. la resolución espacial, que va a depender del satélite esto puede ser desde metros hasta kilómetros del tamaño del píxel la resolución espectral si el sensor es multiespectral o sea tiene una cantidad bien limitada de bandas o si es hiperespectral que tiene muchísimas más bandas y también en qué parte del espectro electromagnético se encuentran estas bandas si están en el visible, en el infrajojo o en el infrajojo cercano también otra consideración a tener es la longevidad de la misión satelital sabemos que por ejemplo en la serie de satélites de lanza tiene el registro de datos satelitales más largo que existe desde el principio de los 70 y así por el estilo dependiendo de las otras series satelitales como vamos a ver en un momento también las condiciones geográficas y atmosféricas en el sitio que se está estudiando los ecosistemas costeros en general tienen a ser más pequeños como por ejemplo las praderas de yemas marinas o pueden ser más estrechos si usted está evaluando playas y eso va a influenciar qué tipo de datos son los más útiles para usted también algo a considerarse que en aguas tropicales por ejemplo normalmente hay mayor cobertura de nubes durante todo el año así que la cantidad de imágenes que va a tener disponible que tengan datos valiosos para usted quizás va a ser mucho menor también los datos hay que considerar si los datos están disponibles de forma gratuita o si por el contrario hay algún costo asociado con la adquisición de estos mayormente de datos que son propietarios o sea son privados y por último si se están planificando algunas otras misiones en el futuro que puedan ser útiles para usted vamos a hablar dentro de un ratito vamos a hablar acerca de dos en particular Surfer Biology and Geology SPG o de PACE que se conoce como Planton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem ahora bien vamos a tocar un momentito entonces cuáles son algunas ventajas de trabajar con observaciones satelitales así bien hay mucha diferencia entre los datos de varias fuentes de teledetección también hay unas características que son comunes y que son ventajosas por ejemplo el potencial de poder monitorear patrones y procesos en diversos ecosistemas a través de múltiples escalas espaciales o escalas temporales también la escala y la disponibilidad de datos de teledetección para regiones que muchas veces son inaccesibles para uno poder llegar a ellas muchos satelitales han estado en funcionamiento durante mucho tiempo y entonces esto ayuda a la capacidad de establecer líneas de base de paisaje o hacer algún tipo de seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo y hay mediciones consistentes también a nivel mundial que se pueden utilizar para comparar no solamente dentro de una región sino comparar distintas regiones y existe una diversidad de mediciones desde la referencia espectral que se puede utilizar para monitorear la salud de la vegetación hasta la humedad del suelo, datos del docel, todo ese tipo de cosas los datos de detección remota también se puede utilizar junto a observaciones de campo y siempre se recomienda tener observaciones de campo en lo que sea posible mayormente al momento en que se sabe que el satélite está pasando por encima y esto se utiliza para poder hacer la validación de campo y finalmente en el caso de NASA en particular las imágenes son de libre acceso, son gratuitas y por lo general todos los datos que tiene la NASA disponible están disponibles de forma gratuita Bien, aquí vemos simplemente una diapositiva que tiene algunas de las misiones actuales más conocidas, la serie de lanzas de nuevo el último fue lanzas 9 que fue puesto en órbita el 31 de octubre del año pasado, el 2021 la serie de Terra y Aqua que son los que contienen el sensor MODIS llevan prácticamente dos décadas con nosotros un poco más reciente el SUOMI MPP que contiene el sensor BEARS que hemos hablado de él en seminarios anteriores, tiene alrededor de una década y por la parte de la agencia espacial europea la serie Sentinel que varía dependiendo del satélite del que estemos hablando Bien, ahora nosotros tenemos la suerte que debido a los esfuerzos anteriores de científicos de la Tierra y la inversión de agencias espaciales, podemos decir que estamos en una ecuadora dorada de la teledetección acuática por satélite esto nos ha dejado con una larga serie temporal de observaciones si bien existe una superposición limitada entre estos sensores que tenemos aquí en pantalla aquí tenemos una tabla donde mostramos varios de los más comúnmente usados todavía es posible extraer información de este importante conjunto de datos históricos también les pido que tomen un momento para que entonces vean esta tabla en su propio tiempo y aquí tiene información acerca de los distintos tipos de resolución cuál es el ancho de la franja de cada imagen la resolución espacial por ejemplo cuál es la resolución temporal también a modo de ejemplo Lanzar es por lo general 16 días en el caso de Terra y Aqua estamos hablando de uno a dos días y así sucesivamente bien entonces vamos a tocar muy brevemente acerca de distintos aspectos de diferencias entre sensores multiespectrales e hiperespectrales lo normal ha sido siempre tener sensores multiespectrales en órbita y pues tienen la limitación en cuanto al número de bandas espectrales que se pueden utilizar normalmente solo varias bandas al menos en el visible pero entonces tienen la ventaja de que muchos de ellos tienen una serie temporal muy larga como es el caso de como mencionamos de Lanzar o de Modis que tienen décadas en órbita y también la resolución temporal es bastante alta estamos hablando de días a semanas que es muy importante para seguir algunos patrones no solamente de vegetación acuática pero también de que tienen que ver con con la calidad del agua en aguas costeras en el caso de los sensores hiperespectrales para tal momento hay un número limitado de sensores satelitales hyperion por ejemplo fue decomisado en el 2017 que tenía una resolución de 30 metros y 220 bandas a un ancho de bandas de 10 nanómetros y hay algunos casos que serán para misiones específicas como hyco por ejemplo que duró del 2009 al 2014 hyco se conocía como el Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean y tenía un conjunto de datos limitado porque era más bien por petición estaba en la estación espacial internacional hay otros sensores que se utilizan de forma aérea o en aviones como ya sea AVRIS Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer y el AVRIS New Generation que es la nueva versión mejorada un poco mejorada de AVRIS y también está el Portable Remote Sensor Imaging Spectrometer PRISM que particularmente se ha utilizado para áreas costeras para sobrevolar áreas costeras y últimamente y esto es algo que vamos a tocar cuando en la próxima sesión cuando cuando hablemos de KELPSAT yo tengo una diapositiva donde mostramos algunos algunos sistemas de cámaras hiperespectrales que se han diseñado para sistemas aéreos no tripulados los que se conocen como UAS o drones por sus siglas en inglés y esto aparenta ser algo muy prometedor para estudios actuales o estudios futuros Bien, aquí vemos una comparación de cómo la resolución espacial de los sensores puede afectar su análisis de vegetación acuática sumergida y porque es un aspecto importante que tenemos que considerar a la hora de elegir el conjunto de imágenes apropiado para usar y vea aquí en esta secuencia como dependiendo de la resolución espacial usted puede ver más o menos detalle y según se va perdiendo la definición según disminuye la resolución espacial o sea, según aumenta el tamaño del píxel sin embargo, como veremos más tarde hoy y en las próximas sesiones eso no significa que estas resoluciones como la que tiene Lanza no sean útiles todo lo contrario, pueden utilizarse para otros propósitos como vamos a ver en un momento Bien, entonces quería mencionar muy brevemente dos misiones futuras de NASA que están en proceso el PACE, que se supone que se ha lanzado el próximo año, en el 2023 PACE es un espectrómetro óptico avanzado, hiperespectral diseñado particularmente para productos de calidad del agua y va desde el ultravioleta hasta el infrajojo cercano pero tiene entonces, tiene una resolución espacial más o menos de un kilómetro cada píxel así que es más para aguas regionales o para cuencas completas versus en el caso o aguas oceánicas versus en el caso de SBG que está todavía en sus fases iniciales de desarrollo va a ser también hiperespectral también va a tener un sensor en el infrajojo termal y SBG va a tener una resolución espacial muchísimo más grande que PACE, alrededor de 30 o 60 metros el tamaño del píxel o sea que va a ser bastante útil para, no solamente para ecosistemas costeros sino también para vegetación acuática sumergida Bien, ahora entonces vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones de percepción remota para el monitoreo de la vegetación acuática primero hablemos un poquito acerca de la espectro radiometría o espectroscopía que brinda información acerca de la composición de los objetivos en función y de cómo se reflejan o cómo emiten energía ustedes ven aquí en esta figura podemos hablar un poco sobre lo que sucede cuando la radiación golpea la hoja de una planta cuando llega a la hoja es absorbida transmitida o es dispersada por los componentes de la hoja principalmente los pigmentos y con parte de la estructura celular y la luz se dispersa hacia atrás de la hoja la que se dispersa a través de la hoja es la que se refleja la vegetación verde incluye muchas especies de vegetación acuática sumergida y la vegetación verde se caracteriza por un tiene un perfil espectral que es fácilmente identificable debido a las propiedades que tiene de absorbancia que son consistentes con la variedad de pigmentos que tienen las clorofilas, luteínas, carotenos absorben en la luz en el azul alrededor de los 440 y pico nanómetros con mucha fuerza y no absorben mucho en el verde por eso vemos las plantas, por eso que se refleja mucho en el verde vemos las plantas verdes la clorofila A y B también absorben en el rojo y esto produce el pico verde característico en el visible que estamos viendo aquí a mano izquierda hay otros pigmentos como caroteno y santofila que también absorben mayormente en los largos de ondas entre el azul y el verde entonces el aumento en la concentración de cualquier pigmento va a reducir la reflectancia en el espectro pero no lo va a hacer de manera consistente pero si va a ampliar quizás algunas de las características espectrales que están asociadas a ellas entonces, por ejemplo, la vegetación también muestra un aumento distinto y drástico en la región que se conoce como en inglés se dice el red edge o el bol de rojo en el infrajojo cercano aquí alrededor de los 700 nanómetros y muestra lo que se llama como una meseta la meseta del infrajojo cercano y esto es debido a la dispersión de energía en los tejidos de la soja también esta región algunas veces se ve afectada vemos algunos declives en la particularmente después de los 1000 nanómetros algunos declives en la reflectancia que tienen que ver con la absorción con la cantidad de agua que existe en la soja entonces, podemos ver en estas figuras que hay diferencias sutiles entre algunos de los tres principales grupos de hierbas marinas que existen en el Caribe en este caso Thalassia, Silingodion y Alodule y vemos como cuando se le aplica entonces un análisis de derivadas a las curvas de reflectancia pues quizás se puedan ver algunas características que puedan ser distintivas de algunos de los pigmentos particulares si es que en el caso de que hay diferencias sustanciales en pigmentación en estas plantas aquí por ejemplo un piquito aquí de Silingodion que podría ser algo distintivo de ellas bien, las hojas de las hierbas marinas a menudo también son colonizadas por epífitas o por epiviontes y la ocurrencia de estos en las hierbas marinas da como resultado que puede haber un sesgo espectral porque producen diversos grados de espectros de absorción similares a la clorofila y que son causados principalmente por la absorción en el azul y en el rojo y estos gráficos que tenemos aquí a mano derecha muestran una comparación de firmas espectrales sin procesal de en este caso son de tres tipos distintos también de hierbas marinas de posidonia, sostera y alofila paraguas más templadas y vemos entonces como cuando sin con epiviontes y sin epiviontes como por ejemplo aquí vemos como prácticamente se aplana la curva en la región del verde y como esto entonces afecta la señal espectral ya no es ya no es ya no es tan obvia la diferencia entre entre las distintas especies además las variaciones espectrales pueden ser resultantes también de la composición de pigmentos de las hierbas marinas la estacionalidad la fisiología de la cubierta de la epífita que deben considerarse también y por eso es que es importante poder estandarizar cualquier índice de vegetación para pastos marinos o para cualquier otro tipo de vegetación acuática sumergida así que todavía queda mucho trabajo por hacer respecto a este tema bien la mayoría de los investigadores generalmente intentan también discriminar los pastos marinos o hierbas marinas de otros sustratos y entonces medir el porcentaje de cobertura aquí es donde es importante tener un buen conocimiento acerca de cuál es la forma típica de las firmas espectrales de los principales tipos de vegetación sumergida y de otros sustratos vecinos o componentes bióticos que pueden haber alrededor de ellas para poder asignar clases particular clases correctamente cuando se hace el mapeo o se trabaja con imágenes bentónicas lo que estamos viendo aquí son datos que yo he recopilado a lo largo de los años a modo de ejemplo esto es un espectro típico por ejemplo de acróporas cervicornes que es el coral cuerno de ciervo del caribe de palitoa que es un zoántido que también vive en el caribe y nuevamente vive a profundidades similares someras a profundidades similares a cervicornis rizófora que es mangle rojo rizófora mangle en este caso y talacia testudinum que es la curva azul que vemos aquí y vemos como acróporas cervicornis y palitoa que son dos nidarios con sus antelas que viven dentro de ellos y que son fotosintéticas tienen una curva espectral bien parecida uno de otro aquí hay una diferencia por ejemplo en el azul en el caso de palitoa versus cervicornis que podría ser distintiva y entonces vemos aquí una curva típica de una planta verde de rizófora mangle de mangle rojo recuerden que se llama mangle rojo por por sus raíces no por las hojas y vemos aquí el pico típico en el verde entonces en la etalacia vemos que al menos en este caso cuando yo tomé los datos no se ve un pico típico representativo de algas verdes la impresión que da es que muy seguramente estoy seguro que cuando yo tomé los datos debajo del agua para estas hojas no se limpiaron así que lo que estamos viendo aquí es como vimos en la diapositiva anterior el efecto de los epiviontes en estos espectros en este espectro particular de la atalacia bien esto es otra otra otros datos que analizamos hace un tiempo atrás esto es un arrecife del área del suroeste de puerto rico se conoce como el callo enrique en el área de la parguera una reserva natural y cuando se hizo este análisis aquí para todos los efectos quiero mencionar que el verde son hierbas marinas el rojo es coral y el azul es arena entonces cuando se hizo el análisis el compañero que estaba trabajando con estos datos yo hice la parte de reconocimiento béntico pues había unas áreas que que yo noté que había una diferencia a lo que yo conocía de ese arrecife llevo más de 20 años buceando casi 30 años buceando ese arrecife y lo conozco muy bien y yo le mencioné que esta por ejemplo estas son áreas que aquí yo estoy seguro que eran son áreas de hierbas marinas pero la clasificación las estaba marcando como corales y entonces me puse a pensar en lo que yo sabía de esa área en particular y claro está me acordé que esa área no solamente está dominada por hierbas marinas por la hierba de tortuga por talasia sino que también está dominada por un zoántido verde que se llama zoantus ociatus verde de valga la redundancia y cuando usted ve obviamente para los ojos de nosotros se ven ambos son verdes y probablemente eso cause parte de la confusión del al hacer el análisis porque cuando usted ve el espectro cuando usted ve donde es que absorben realmente son distintos y la absorción de zoantus es mucho más parecida a la absorción de los corales de hecho pues son nidarios también que a la absorción de las hierbas marinas y muy probablemente eso fue lo que causó la confusión al menos en algunas áreas de esta en esta clasificación béntica de este arrecife así que son datos que hay que tener en cuenta siempre es muy importante tener un conocimiento del área donde se está estudiando bien entonces hay distintos métodos que se han utilizado para clasificar hierbas marinas o pastos marinos les recomiendo un artículo review paper un artículo de revisión que produjo Sain Herod en el 2015 y ellos encontraron que algunos de los métodos más comunes utilizados para la clasificación de hierbas marinas eran en el caso de fotos aéreas delineaciones manuales en el caso de más de imágenes satelitales clasificaciones supervisadas o incluso modelos de transferencias adiativas y recientemente se ha utilizado más comúnmente se ha hecho más frecuente el uso de de una desmezcla de líneas espectrales o un mixing como se conoce en inglés y también de machine learning de aprendizaje automático se han vuelto más y más comunes en estos días bien, en el 2005 Schweizer & Roll usaron un método de clasificación supervisada aplicado a imágenes de lanzas 7 en este caso del Enhanced Marine Mapper para mapear los hábitats de pastos marinos en el parque nacional del archipiélago de los Roques en Venezuela y usaron, obtuvieron una precisión de alrededor de un 74% y pudieron separar al menos ocho tipos distintos de fondo incluyendo pastos o hierbas marinas densas arena fondos fangosos y tipo de vegetación mixta entre otros y ellos primero aplicaron el método de variante de profundidad de lisenga que mencionamos anteriormente y encontraron que la combinación particularmente de las bandas 2 y 3 de lanzas 7 o sea, en el verde y rojo respectivamente representaba el 64% de la variabilidad de la biomasa de vegetación sumergida dentro del parque nacional como era de esperar y debido a la atenuación de luz en áreas más profundas los mejores resultados se obtuvieron en aguas masomeras en los arrecifes pero hubo incluso algunas áreas que estaban representadas por arena y por peladeras de hierbas marinas densas donde obtuvieron hasta un 100% de clasificación correcta pero normalmente bajo otras condiciones esto es un resultado un poquito atípico ¿verdad? pero por condiciones más normales los arrecifes o las peladeras de hierbas pueden tener una alta heterogeneidad y esto va a afectar entonces los datos porque muy probablemente píxeles como el caso de lanzas de 30 metros o parecidos van a tener una mezcla de distintos tipos de fondos y lo que uno ve en los datos de reflectancia obtenidos por el sensor es un resultado de una mezcla de señales de reflexión de diferentes tipos de fondos entonces en la sesión 3 de esta serie de seminario tenemos vamos a tener la oportunidad tenemos como invitado al doctor Armstrong que de hecho fue uno de los coautores de este artículo y él fue el primero en utilizar los datos de lanzas para estimar cuantitativamente la biomasa de pastos marinos varias décadas atrás en su trabajo en 1993 bien entonces estos son datos publicados lo que tenemos aquí en pantalla recientemente a principios de este año por Fernández y compañeros en la revista Science of the Total Environment donde ellos utilizaron datos de lanzas de 30 años para evaluar un área frente a la costa de Laida en el sur de Australia para estudiar las respuestas de la cobertura de pastos marinos a los cambios en los insumos terrestres en este caso utilizaron datos de campo para poder entrenar la clasificación béntica y evaluar la precisión en el caso de Australia el género que domina en esta área en específica es Posidonia y el procesamiento incluyó primero una corrección atmosférica con el sistema de AcoLite y la contabilidad de sólidos suspendidos totales utilizando la banda roja de lanzas específicamente y luego ellos utilizaron la banda azul y la verde para crear un subconjunto donde podían distinguir las áreas de arena versus los pastos marinos obtuvieron una precisión de alrededor de 83 a 95% con este procesamiento siendo la precisión más baja en áreas con periodos recurrentes de alta turbidez como era de esperarse entonces el estudio destacó la importancia de analizar distintas escalas temporales desde escalas anuales hasta escalas de decenas de años en décadas y lo que mostramos aquí en esta figura es la persistencia en la cubiertura de hierbas marinas a lo largo del tiempo con un aparente aumento en la última década probablemente como resultado de cambios a los aportes de nutrientes de emisarios locales entonces en este otro en esta data figura vemos áreas particulares donde en algunas áreas por ejemplo hubo se nota que con el tiempo el pasar de las décadas hubo incluso pérdida de hierbas marinas quizás asociadas a alguna de estas influencias de plantas de tratamiento etcétera versus que en algunas otras áreas mostradas aquí como en áreas con azul hubo ganancias de de hierbas marinas también bien aquí hay unos datos de un proyecto que se hizo recientemente en el programa de nasa develop del cual también yo soy uno de los asesores científicos acá en aims donde ellos exploraron distintos índices para seguir las posibilidades posibles correlaciones con factores ambientales particulares y en este caso hay una combinación de bandas única que permite analizar las hierbas marinas a lo largo del tiempo dado que en este caso eran sumamente someras prácticamente a nivel de superficie y se pudo utilizar la banda del infrarrojo cercano y del azul en lo que se conoce como el índice de vegetación acuática de diferencia normalizada para poder ver cambios con el tiempo en las praderas de hierbas marinas aquí mostramos entonces este el índice el NDABI como por sus siglas en inglés donde muestra la diferencia de vegetación acuática en este caso ese estudio se hizo en las indias en las islas Chandelure al sur de la costa de Luisiana y ellos seleccionaron varios puntos en las islas y compararon la distribución de NDABI desde el 84 hasta el 2021 entonces la imagen que tienen en el panel izquierdo acá muestra las imágenes de NDABI en color verdadero en la primavera y las comparamos entonces con la que está aquí a mano derecha en la primera del 84 a la izquierda en la primera del 2021 perdón a la derecha y vemos cómo cómo ha variado con el tiempo y entonces una un dato curioso es que ellos encontraron que las islas se han reducido y algunas en algunas partes han desaparecido incluso por completo con el tiempo debido a los impactos de la actividad de huracanes en la región costera de Luisiana además de otros eventos catastróficos entonces la tierra en la parte sur de la isla se ha deteriorado drásticamente y se ha desplazado incluso hacia la costa unos pocos kilómetros estos son sistemas que han sido impactados por distintos huracanes George, Iván, Katrina en distintos años y también impactados por por el derrame de petróleo que ocurrió que ocurrió a finales de la década del 2000 y vemos aquí cómo varía la superficie la cobertura en superficie por ejemplo vean aquí después de Katrina cómo bajó grandemente y cómo ha ido poco a poco recuperando con el tiempo y vemos también aquí algunos huracanes que afectaron las islas bien estas imágenes entonces aquí muestran el índice de vegetación acuática de diferencia normalizada el NDABI en los meses de verano del año 2000 hasta el año 2020 en distintas distintas secuencias aquí y los valores más altos del índice que se muestra en verde ocurren muy cerca de las islas cada año como mencioné son áreas muy someras estas imágenes también muestran los cambios en la cobertura del suelo que vimos en la figura anterior y sugieren que estas tendencias decrecientes de NDABI corresponden con la pérdida de pastos marinos en las inmediaciones de las islas también curiosamente algunas regiones relativamente alejadas de las islas tienen valores altos de NDABI particularmente en el 2020 aquí y esto es muy probablemente sabemos que no hay hierbas marinas en esa área esto puede ser un artefacto de la clasificación bien entonces aquí finalmente para este ejemplo el equipo comparó el índice con para todo el sistema de las inmediaciones de olor con con lo que sucede con la descarga del río Mississippi por ejemplo y la escorrentía y la precipitación de los ríos contribuyen a esto y pueden ser un factor de control también de primer orden al menos en el caso de controlar la salinidad como sabemos así que históricamente parece parecería ser al menos en este caso también la salinidad es un factor importante a la hora de la distribución de cómo se ha comportado la distribución de hierbas marinas en estas islas en particular y esto tiene implicaciones importantes para los cambios en el ecosistema que pueden resultar como consecuencia de instalación de proyectos de desviación de ríos en la parte baja del río Mississippi en las próximas décadas o de algún otro tipo de interacción humana en esa área bien entonces para concluir esta sesión en particular podemos decir que la precisión del mapeo de hierbas marinas y de otro tipo de vegetación acuática depende de la metodología que se utilice como de por ejemplo de usar un algoritmo adecuado para corrección de la columna de agua y de la corrección también atmosférica tener en consideración las nubes y la incorporación de otros factores físicos biológicos químicos y hasta geológicos en el análisis entonces y también a pesar vimos que a pesar de que algunos esfuerzos hay esfuerzos a nivel local y regional para tener bibliotecas espectrales todavía son bien limitadas y necesitan ser expandidas particularmente bibliotecas que incorporen la presencia y ausencia de epiviontes o epífitas en las hierbas marinas y como estos afectan las firmas espectrales de estos ecosistemas y particularmente de este tipo de vegetación así que existe la necesidad de estandarizar estos métodos de colección de espectros de campo colectados en el campo con espectros aviómetros y también para concluir los datos satelitales actuales se pueden utilizar para el mapeo de vegetación acuática sumergida a distintos niveles pero la incorporación de nuevas imágenes hiperespectrales ya sea basadas en satélite o tomadas por aviones o por drones con resolución distintas resoluciones espaciales probablemente mayores pueden ser muy útiles a la hora de mapear especies particulares de vegetación sumergida y de otros componentes métricos bien entonces les recordamos que aquí están los nombres las direcciones de e-mail de contacto la mía y la de mi compañera Amber se pueden comunicar con nosotros ahí si lo desean también también les recordamos que aquí en la página está la página general de ARCET y hay muchísimos otros otras capacitaciones que pueden utilizar ustedes y que pueden accesar les también les les recomendamos que nos sigan en twitter también con aquí con con el enlace para 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 webinarios futuros de ARCET y también que sigan otros programas como que son los programas hermanos dentro de capacitación que el programa de develop que ofrece capacitaciones para estudiantes y recién graduados en percepción remota y servir que tiene varios hubs a través de el mundo así que muchísimas gracias por su atención vamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas muy bien vamos entonces a las preguntas y respuestas han estado haciendo algunas preguntas durante el transcurso de la presentación vamos a ir por por algunas de ellas y si hay algunas que no tengamos la contestación en este momento para el documento final de preguntas y respuestas pues nos vamos a asegurar de tenerle algún tipo alguna contestación que pueda ser útil para para ustedes vamos entonces por aquí está gracias david tenemos aquí la primera pregunta la primera pregunta dice una consulta el salgazo es un alga o es una planta es un alga el salgazo es un alga parda y pertenece va a ser un alga parda y pertenece al grupo de la farfita ¿vale? al igual que que sucede con con los kelpos que son el el otro tipo de vegetación acuática en el que nos vamos a concentrar en en la próxima sesión en este jueves que viene y y y que bien bueno que me caigan la pregunta porque muchas veces es muy muy típico que 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 el público confunda lo que son algas y lo que son plantas también muchas veces sucede lo contrario la gente confunde digamos las yelvas marinas o los pastos marinos con con algas y no eso sí son plantas verdaderas las yelvas marinas como atalacia seringodium posidonia y todo ese tipo de algas de pelotes de 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 yelvas marinas que existen en el mundo bien eh pregunta número 2 una consulta ¿cómo se produce el vidrio con el kelpo? es una buena pregunta yo no tengo la contestación eh 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 no soy eh bioquímico ni nada pues el que trabaje con con kelpo pero vamos a vamos a buscar información y vamos a añadirle aquí eh algunos detalles para beneficio de la persona que eh que se comunicó con nosotros a quien nos hizo la pregunta eh de nuevo muchas gracias de todas formas por hacernos la pregunta este las fórmulas o propuestas para corregir la reflectancia ¿aplican solamente para aguas oceánicas o podrían usarse en agua dulce? yo creo que se refiere a la figura donde presentamos todos los distintos tipos de lo que en ozonografía le llamamos L las distintas reflectancias este dependiendo de eh dependiendo de los constituyentes en la columna de agua eh asumo yo que que es esa ¿verdad? cuando hablamos de 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 en este caso hablamos mayormente de la radianza pero eh lo que tiene que ver con la columna de agua la interfase la los la la vegetación acuática el fondo eh los componentes de la columna eh y obviamente estos componentes van a variar eh dependiendo de dependiendo del del área de estudio ¿verdad? dependiendo del sitio eh independientemente sea aguas oceánicas o sean aguas dulces pero si va a ver va a va a va a variar y aquí lo importante como siempre recalcamos en 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 muchos de nuestros eh seminarios es que muy que particularmente para para cuerpos de agua es muy importante eh tener datos de validación de campo eh porque como bien ustedes saben que los cuerpos de agua varían constantemente eh por por efectos de corriente de pared simplemente de suspensión en la columna de agua hay hay muchísimas variaciones que que hay que tomarse en en consideración a la hora de a la hora de de trabajar con este tipo de 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 ambiente en cuerpos de agua dulce o de agua salada y entonces por eso es que muchas veces se recomienda que se haga la se haga la 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 validación de campo en lo que sea posible verdad eh se pueda llegar al sitio pero dentro de más o menos una hora eh 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 más o menos una hora eh antes o después de eh cuando se sabe que va a pasar el el sensor por encima de 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 su área de estudio eh ¿por qué? porque muy probablemente no se no se no se no se no se puede tomar los datos en ese momento cuando se tomen los datos van a ser muy distintos eh le van a dar datos muy distintos a los datos que se toman en en este mientras 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 pase el sensor obviamente los que se tomen en el campo mientras pase el sensor van a ser lo más cercano posible eh a a la realidad y a lo que a lo que a lo que a lo que estamos midiendo este yo voy a voy a aprovechar aquí me voy a tomar la libertad que tenemos eh también uno de nuestros invitados eh que nos va a hablar la semana que viene acerca de sargazo pero 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 lo tenemos por aquí también este el doctor Roy Armstrong Roy no sé si quieres eh abrir el micrófono y y abundar un poco en 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 la respuesta si puedes ok si estoy viendo por primera vez la pregunta porque no tenía acceso al documento eh y vas por la número 3 correcto si si ok en este caso es lo mismo verdad este eh porque no estamos corriendo la refracción verdad este lo que estamos corrigiendo es la atenuación de la luz en el agua este y la salinidad este no no tiene un efecto mayor sobre esto si lo comparamos con la absorción de pigmentos como tú mencionaste fitoplancton materia orgánica disuelta coloreada etcétera así que este este yo diría que que los algoritmos que tú mencionaste aplican eh casi de igual manera verdad aguas de eh sal eso salobres este salinas y también aguas dulces lo importante entonces son los 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 parámetros este de absorción y retrodispersión verdad de los componentes de la columna del agua perfecto muy bien muchas gracias roy este eh aquí la pregunta número 4 dice esa corrección me imagino que es más o menos va por el mismo tema o no sé si se la pregunta no aclara si se refiere a este tipo de corrección o corrección atmosférica existe alguna publicación con el uso de google google engine yo no yo no sé si es porque no no uso google engine pero es posible hacer una búsqueda verdad a ver si alguien ha usado eso en google si exacto yo sé que según tengo entendido al menos en el caso de datos los datos de sentinel y me imagino que muy sagramente los datos de lanzas que tiene engine son datos de nivel 2 que ya tienen una corrección atmosférica aplicada los datos de particularmente los de reflectancia de superficie pero pues vamos a averiguar un poquito más de esto y podemos ampliar más en detalle si consigo alguna publicación por pares que sea útil pues la vamos a añadir aquí entonces bien la pregunta número 5 aquí hay esta pregunta número 5 tiene un montón de preguntas así que vamos a resumirlo un poco dice cuando se habla de la salud de la vegetación medida a través de la teledetección qué significa concretamente cuál es la fisiología de la vegetación la estructura cómo se saben los valores qué es sano y qué no es sano para los distintos tipos de vegetación y en qué unidad se mide la salud de la vegetación entre comillas este yo diría que no hay una medida específica muchas veces se utilizan índices como los que mencionamos como como el NBI o el NABI para tener una idea de cuál es el estatus de la vegetación y y este y aunque no aunque no lo mostramos en el día de hoy pero en términos espectrales al menos lo que sí podemos comentarles es que y particularmente con datos hiperespectrales y lo hemos visto en datos de campo si se pueden ver diferencias claras en en la curva o en la señal espectral cuando cuando se comparan por ejemplo hojas saludables digamos de mangle o de alguna otra vegetación versus hojas senescentes hojas que están deteriorándose y pues esto se debe mayormente a la pérdida de pigmentos esenciales como las clorofilas y y otros pigmentos no sé si tienes algo más que añadir Roy si no yo creo que definitivamente es eso Juan podemos cuando hablamos de salud de la vegetación en realidad lo que estamos es comparando en un estado de la vegetación con los pigmentos en su forma natural versus un estado senescente verdad y ahí lo vemos claramente en los espectros cuando ocurre la pérdida de los pigmentos y entre senescencia pues entonces ese borde rojo lo que tú llamaste de red edge entonces este migra verdad hacia longitudes de onda más este largas y también la magnitud disminuye pero también además de los pigmentos cambio en los pigmentos si ocurren cambios en el contenido de agua de la vegetación esto se refleja literalmente en infrarrojos cercanos verán picos específicos donde el agua absorbe y esta magnitud de esa de esa área del infrarrojo cercano responde a diferencias marcadas en el índice de refracción de los diferentes componentes de la hoja y por eso es que esa dispersión es tan alta en ese lado en ese rango espectral así que esas dos esas dos cosas verdad los pigmentos este y la estructura de las hojas en este caso en contenido de agua son los que ocasionan estas variaciones que podemos catalogar como salud de vegetación muy bien la pregunta no lo sé y no sé si la entiendo exactamente lo que querían preguntar pero dice cuando se habla de la cuantificación de la salud de la vegetación cuál sería la verdad terreno o el valor de validación yo creo que va más o menos por el mismo área de la pregunta anterior sí porque no creo que va a haber un valor verdad y que por debajo de ese valor va a estar este en cierto estado y por encima en otro estado y también depende mucho de la especie verdad y el tipo de vegetación así que no creo que numéricamente así se pueda asignar un valor para distinguir entre vegetación saludable y vegetación no saludable claro la número 7 dice por qué fue decomisado el sensor Hyperion cada misión tiene un largo de tiempo verdad y este por ejemplo en el caso de la serie de lo que se llamó el Earth Observing One duró 16 años esa misión de hecho pasa que normalmente se al principio se establece un tiempo verdad que supone que dura la misión y pues y el puede pasar dos cosas o que no funcione o el que por el que haya razón no haya problemas con el sensor o por el contrario que el sensor salga muy bueno y que dure mucho más tiempo de lo que de lo que se pensó originalmente que iba a durar pero pues cada sensor tiene su su largo de vida ok aquí dice la número 8 dice por qué los ejemplos que se muestran con lanzas son a 30 metros por qué no se usa la banda pan cromática pues nosotros mostramos los ejemplos con el uso de las bandas en el visible en el infrajojo cercano que son a 30 metros mayormente entre otras cosas también para mostrar el uso de algunos índices como mencionamos en algunos de los ejemplos como el Ndbi o Ndabi también la banda pan cromática pues si tiene mayor resolución espacial pero normalmente no se usa para calcular este tipo de índices y si me permites añadir Juan la banda el uso principal en nuestro caso de la banda pan cromática es para hacer una fusión con la banda las bandas multiespectrales y de esa manera aumentar la resolución espacial es simplemente eso no nos provee información espectral adicional por eso es que en realidad no se usa por sí sola la información necesaria para los índices como tú mencionaste proviene de las bandas multiespectrales exacto bien dice buenas tardes buenas tardes nos interesa el curso sobre vegetación acuática ok vamos a a tomar en consideración este muchas gracias por la sugerencia bien como se genera una gráfica de firma espectral de una especie de vegetación marina bueno si estamos hablando de de datos en el campo tomado en el campo en esto muchas veces ya dependiendo del tipo de instrumentación que uno tenga en términos de de las especificaciones del espectro radiómetro algunos de ellos incluso usted puede llevarlo debajo del agua con su con su con su housing con su para protegerlo que es con el que nosotros hemos trabajado mayormente este en el caso en mío y también en el caso de de Robert también eh eh y y entonces eso le permite a uno tomar los datos prácticamente usted bien bien pero bien cerquita de 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 lo que la llamamos el target que es el que es la es el eh es lo que queremos obtener la información sea vegetación sea corales sea sea arena el tipo de fondo que sea eh y entonces esa vegetación eh muchas veces se utiliza también lo que se llama eh se utiliza un panel eh difuso de superficie difusa para corregir también por algunos efectos eh que puedan influenciar la señal que uno está viendo y lo que y entonces esa esa información se eh con esa información que se obtiene de la del target entiéndase por ejemplo la una hierba marina eh y el y del panel más una una eh una fórmula sencillita que se utiliza para corregir se puede entonces generar una gráfica de una firma espectral de de una especie en en particular muchas veces se generan eh muchísimas eh eh gráficas muchos ejemplos ¿verdad? de la misma especie para tú tener una idea eh más clara de cómo se comporta en términos espectrales o cuáles son pueden ser diferencias este cuán amplia o cuán o cuán pequeña puede ser puede ser la diferencia dentro de la misma especie ¿verdad? y en distintos lugares eh etcétera también pues se puede hacer fuera del agua eh para prácticamente un proceso similar pero entonces para para obtener la firma eh la firma espectral fuera del agua eso en en a grandes rasgos es un método típico de cómo se se obtiene una firma espectral de una especie ya sea de vegetación marina o de cualquier otro tipo de fondo eh la 11 se puede usar el snap para corregir imágenes satelitales hay plugins en QGIS para lanzar mmm no sé buena pregunta eh pero tengo tengo par de de personas de colegas que que lo que que han que han que han que han que han todo con esta misma les voy a preguntar y y voy a voy a voy a si averiguo alguna información relevante la voy a la vamos a incluir aquí ah bien estamos un poquito corto de tiempo así que vamos a hacer vamos a hacer una una eh una dos más y entonces vamos a y el gesto pues la vamos a asegurar de contestarlas eh fuera de línea eh dice existen otras tecnologías que ayuden a sobrellevar y poder resolver el problema de aguas turbias por ejemplo en el océano pacífico la mayor parte del tiempo es muy turbio es no sé si quieres abundar aquí un poquito eh la experiencia que ha tenido sí bueno eh lo que pasa es que depende a qué se refiere verdad si el problema es porque no se puede ver el fondo verdad o si el problema es el eh que no se puede detectar en la columna del agua lo que la persona le interese pero en el caso cuando el agua es turbia nos lo que nos interesa es el fondo si el agua es ópticamente profunda o sea que la señal de luz no llega al fondo pues obviamente no vamos a tener ninguna señal de fondo verdad y en ese caso no se puede utilizar esta tecnología para caracterizar los fondos marinos hay que entonces usar otro otra tecnología que nos permita entonces ver el fondo marino verdad como sensores acústicos este en usando embarcaciones etcétera o vehículos autónomos muy bien bien vamos entonces a la número 13 y lo vamos a dejar aquí pero de nuevo vamos a contestar la fuera de línea el gesto de las preguntas he intentado hacer una clasificación de pasto marino usando librerías de deep learning especialmente de gdes convolicionales pero no estoy seguro si el mejor aproximamiento algún artículo trabajo que haya utilizado esta tecnología con éxito es el uso de redes convolucionales y de deep learning es bastante nuevo para este tipo de trabajo este yo creo que tengo una o algunas referencias por ahí después de paper que han salido recientemente donde donde aplican esta tecnología y voy a asegurarme de incluir estas referencias aquí sí que sé que se ha utilizado se utiliza mucho para encuestar en trabajos de fitoplancton por ejemplo y por ejemplo en el caso de nosotros acá se utilizó no necesariamente para hierbas marinas pero por ejemplo el proyecto de que se conoce como nimonet era un proyecto que utiliza en este caso datos colectados por ciudadanos y se entran en una red convolicional para que se va alimentando con estos datos y entonces van a para poder hacer una clasificación bastante precisa de distintos tipos de fondo en áreas recifales y por si acaso de todas formas eso sí tengo algunos paper de esos y lo voy a se los voy a incluir también de nuevo no aplica que no necesariamente aplican a pastos marinos pero son son trabajos que han utilizado este tipo de tecnología para para clasificaciones de fondo bien pues estamos cortitos de tiempo vamos a dejarlo aquí y después nos aseguramos de que vea yo tenemos según veo aquí qué bueno que nos están haciendo todas esas preguntas eso quiere decir que nuestro público se se interesó muchísimo por el tema así que muy pero que muy agradecido por ustedes por estar con nosotros en el día de hoy de nuevo nuevamente muchas gracias roy por 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 acompañarnos en el día de hoy también y ayudar a ayudar a contestar aquí algunas de las preguntas entonces ya nos veremos o nos escucharemos entonces este jueves también con la segunda parte de este seminario en este caso dedicado mayormente a la clasificación de los cuerpos marinos en aguas templadas así que muchísimas gracias por su atención muy buenas tardes y que pasen excelente día